Aquí voy a prepararles unas tortillas de harina también, aquí en California estamos nublados y pues se me entopó. Voy a preparar poquito nomás, dos tazas, cuatro tazas. Agregarle medio cucharada de sal y de manteca lo que ustedes agarren, miren, un puñito, batimos, agregué otra taza de harina, entonces en total son cinco. Voy a poner una taza de agua caliente, ahorita veo si necesitamos más. Ya me terminé de amasar el agua, utilicé cinco tazas de harina, tres cuartos tazas de manteca y media cucharada de sal y una taza y media de agua caliente. Y listo, ahora empezamos a hacer nuestras bolitas del tamaño que ustedes quieran, ahora las vamos a extender. Ya tengo lista ahí mis tortillitas, las bolitas las voy a empezar a extender, las ponen listas y las agarran aquí, así es mi bolita y empezamos a extender toda la bolita. Y así vamos a extender todas las demás que ya tienen ahí, las vamos a poner aquí, listo. Y así vamos a ir extendiendo todas. Tendrán de harina así, no batallan tanto en extenderlas. Ya tengo extendidas las tortillas, ya las voy a pasar a cocer, ya tengo mi comal, ya lo voy a poner ya, se coja. Tendrán de harina así, no batallan tanto en extenderlas, ya lo voy a pasar a cocer, 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 ya lo voy a pasar a cocer.